Hola, 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 hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en una edición más de mi canal, su canal, esta gran canción se titula, se titula amigos de YouTube, Son tantos días, y esto dice así, son tantos días que no duermo y pienso en ti, preso en mi casa y en silencio por amigo, Mientras el viento va llamando en el cristal, te espero aquí, en el pasar del viento, dice vuelve conmigo, Son tantas cosas que yo suelo escribir, cada noche son tantas grandes poesías, para decirte, las cosas que siento por ti, Que tú me haces componer, por el amor que siento, en cada gran amanecer, suelo inspirarme, con solo mirar, el sol miro tu mirada, Son tantas noches que suelo estar, inspirado, para escribirte, poesías, lo que siento, Es imagínate, que son millones de versos, para decirte, todo lo que siento, lo que en mi mundo suele suceder, Pensar en ti, son tantas días, que no puedo dejarme de inspirar, y cada noche al mirar tu foto, y me suelo inspirar, Y me imagino que estás junto a mi, busco a la luna al anochecer, pero aquí revelo que tu, amor, es lo que quiero, Miro tu foto, miro tu foto, y me suelo inspirar, y ahí me imagino que, tú estás a mi lado, busco a la luna, al anochecer, pero sin ti, La luna es nada, son tantos días, que no duermo, y pienso en ti, preso en mi casa, y el silencio por amigo, Mientras el viento, mientras el viento, va llamando en el cristal, te espero aquí, entre el viento, dice, vuelve conmigo, Son tantas cosas que yo, te suelo escribir, cada noche que paso sin poder dormir, Tantos poemas, para dedicarte a ti, con cosas lindas, que compongo para ti, Y no sé, otra cosa, que compone canciones de amor sincero, para ti, Porque sin tu amor, mi vida no tiene color, en mi día no existe el sol, Y en la noche, al buscar la luna, y no la encuentro, porque sin ti, la luna es nada, Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en una edición más de mi canal, su canal, Esta gran canción, va dedicada, para una niña muy bonita, allá, Hasta Tarimura Guanajuato, en la 5 de mayo, Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, también un saludazo a, ya con algo seco, Para Stephanie Rodríguez, y también, para la gran amiga, Katie Herrera López, De la 5 de mayo, de Tarimura Guanajuato, y para Lucero Aguilar, hasta Vaya Santiago, También un saludazo, para Montserrat Espino, a la salida, a Salvatierra y Celaya, en el rancho de los Espinos, Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, hasta la próxima.